Música La verdad no te olvide, aún te sigo queriendo Y aunque muchos te pasó, la vida lo escondió Si te digo el sentimiento, toda mi vida traje Vení a orar como dolía, vas a verme contornado No tenerte a mi lado, ha sido absurda agonía Pero no, si no te supe amar, yo sé que merecía Amar como tú, no te olvides, no te olvides Solamente me queda crecer lo que tuvimos un día, que agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecía Amar como tú, no te olvides, solo sin vivir una vez Solamente me queda crecer lo que tuvimos un día, que agonía Y quiero todo el mundo haciendo paz Haciendo paz Haciendo paz ¡Gracias!